¿Qué tal, chavales? Y nada, acá paseando y preguntándome, ¿qué pasó con la dana? ¿Qué pasó en España con la dana? No sé, ¿ustedes qué opinan? Tal vez si me miran de España, que comenten acá abajo en el vídeo o si sale el premier en la chat. Porque España es un país del primer mundo. Y puedo entender que la dana no se pueda en sí controlar como evento. Nadie tiene el control climático. Nadie tiene el control climático. Ningún gobierno. ¿Pero qué pasó? ¿Que decían que España tenía una eficiencia y una eficacia única? ¿Qué pasó que no se pudo controlar ese fenómeno? ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? Y sobre todo, ¿por qué tan atrasos en los medios de rescate? ¿Por qué han intervenido tarde y mal? O sea, es lo que marca la diferencia entre un país del primer mundo, uno del segundo, uno del segundo, como eran los países socialistas soviéticos. Uno del tercero, un país del cuarto como Cuba o Corea del Norte. Un país del quinto, del sexto. Un país del segundo. Que no hay, no hay planificación. No hay planificación. ¿Eh? no hay planificación. ¿Cómo puede ser posible que no hay planificación? Y no sé, estoy anonadado. Estoy anonadado. ¿Por qué esto ya supera los límites de la afición? ¿Cómo es posible que suceda algo así en España? Ustedes me pueden comentar acá abajo qué opinan. ¿Por qué no se hizo nada? O si se hizo, se hizo mal tarde. ¿Qué es lo mismo? Porque mientras tanto un montón de gente murió. O, ups, dije una palabra que a YouTube no le gusta. Un montón de gente pasó a mejor vida porque los erenskates llegaban tarde o no llegaban para nada. ¿Por qué entonces? Hacer los rescates tarde, mal e insuficientes, acá, hace que mucha gente sea pasada a mejor vida y se podía hacer algo para evitarlo. ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué? Ustedes tienen una explicación. Yo no me lo sé explicar. ¿Será culpa de este gobierno español? Abuchearon, silbaron los reyes, la realeza, la aristocracia, la nobleza, los burgueses ricos, los políticos, los políticos ahí de la región, a nivel nacional, pero realmente es un problema conjuntural, un problema de la política y de la administración pública española. Porque esto se podría repetir en cualquier otra parte de España. Este desastre, tal vez de otra índole, no necesariamente otra dana, se podría reiterar con avalanchas, terremotos, nubisragios, en sondaciones de ríos, y llegarían siempre tarde los socorros. ¿Por qué entonces se llega siempre tarde, siempre mal, y siempre con escasez de recursos? Ustedes tienen una explicación. Yo no la tengo. Y no sucede solamente en España, sino también en otros países del así llamado primer mundo. Quisiera que, si este vídeo sale en Premier, ustedes comenten acá en la chat qué piensan. Y después, cuando será un vídeo como cualquier otro, ustedes comenten acá abajo. También, ahora se lo digo al final, para quienes miraron este vídeo desde el inicio, si quieren, busquen, busquen con el filtro canales, en YouTube, mi canal de YouTube, Santenchan, encontrarán con que tengo 12. Y me busquen en Instagram. Y me busquen también con el Brownswear. web, todos los resultados, fotos, vídeos, y vídeos cortos. Busquen Santenchan, encontrarán un montón de resultados. Ahora yo, bueno, estoy acabando el paseo. Les agradezco de haberme seguido también en este otro vídeo y me contesten. ¿Qué opinan ustedes de lo que ocurrió con la dana en España? Que ahora no me acuerdo las regiones golpeadas. Tengo que hacer un vídeo al respecto. Me disculpo si no me acuerdo de todo. Pero es que tuve que salir de casa. Y ahora regreso a casa. De regreso hice este vídeo. Hice otro vídeo para mi canal de ida. para mi canal principal de YouTube, Santenchan. El que tiene más suscripciones. Entonces, busquen con filtros canales en YouTube y encontrarán Santenchan. Chau, los dejo. Ladran muchos perros acá. No se escucha nada. Los dejo, eh. Chau. Estén bien. Y estoy muy preocupado por eso que ocurrió con la dana. Chau. Chau.